Yo tengo una yegua negra, muy re buena pa' la vaca, muy re buena pa' la vaca. Tengo un caballo alazán y un mulato pa' la chacra, yo tengo una yegua negra, tengo un bayum barroso, tengo un tordillo, tengo uno colorado, tengo un potrillo, tengo un bayum barroso, tengo un tordillo, tengo un potrillo, sí, va a ser muy bueno. Le pongo la batana, le pongo el freno, a la yegua mulata, juego mi plata.